¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal Y hoy estoy acompañado de mi amigo, el gran Davis Davis el Rosco Hoy día lo que vamos a hacer, vamos a poner a prueba Método milenario para curarse En muchos países es creencia mundial lo que es la medicina natural Curarse con plantas, con hierbas, con animales, con etc, etc, etc Entonces, en el caso que vamos a ver hoy día, mi amigo se ha... Ayer por decir, se ha... ¿Cómo se dice? Fracturado No, no se ha fracturado Ah, se ha dislocado el codo Lo que vamos a poner a prueba ahora es que vamos a usar el método de lagarto El método de lagarto es muy conocido acá en el Perú En mi ciudad, por ejemplo, en Tacna Es muy conocido ya que esto hace que tengas una sanación más rápida, ¿no? Supuestamente, ¿no? Nada que ver con la ciencia Todo natural, es un animal, un reptil Cuando te lo pones en un lugar donde tuviste algún problema, una fractura Algunos problemas con los tendones y todo eso Hace que se sane mucho más rápido, ¿no? Entonces, en este caso hemos venido a la casa de mi pata Que está por acá más o menos Y vamos a ir a buscarlo Y vamos a decirle, ¿no? Que de una vez, para que se ponga el lagarto Y vamos a poner a prueba esta técnica milenaria Vamos a ver si se cura en dos o tres días Porque él se dislocó la parte del codo Y luego se la repuso rápido Pero igual necesita como que descanso, ¿no? Un descanso de una semana, dos semanas, tres semanas Entonces, con la prueba que vamos a poner de lagarto Vamos a ver si se recupera tal vez en un par de días ¿Quién sabe? ¿Sí o no? ¿O tú qué dices? Yo creo que... Ya, gracias Yo creo que... Que sí, pues un 100% usan lagartos Y... ¿Te grabando? ¿Te grabando tú, güey? ¿Qué más? No sé, no sé qué decir Ya, bueno, entonces vamos a poner a prueba Vamos a esperar, ahorita estamos esperando a lo que llegue Porque hemos venido a su casa Porque, sí, como somos amigos de la infancia Hemos pasado muchas cosas Entonces, por el aprecio que le tenemos Hemos venido a su casa A compartir un rato con él, a visitarlo, ¿no? Y nos hemos juntado acá con mi causa Y vamos a esperar porque todavía no llega No sé dónde se habrá ido Creo que se fue a inyectarse algo Y vamos a esperar hasta que llegue Su casa está por allá Puta, me ha entrado un pelo en la boca Vamos a esperarlo Esos son amigos de verdad Bueno, vamos esperando como una hora Porque la verdad Nos ha dicho Simplemente que nos iba a demorar 20 minutos Para llegar hasta su casa Y ya pasó como una hora Y seguimos acá esperando Ojalá veas este video pendejo Ni sepas cuánto te queremos con Chon Estos son amigos Amigos de verdad Una eternidad más tarde Y seguimos esperando A su madre 16 días ya nos de paranoía más tarde Bueno chicos Ya pasaron aproximadamente dos semanas Desde que vine a la casa de mi amigo Y por obvias razones Que estaba mal O estaba ocupado No pudo llegar esa vez Pero hoy estamos nuevamente aquí Y entonces hoy día sí Vamos a acompañarlo A hacerse poner Esta medicina natural Medicina alternativa Se le dice actualmente Que es ponerse El método de lagarto Así es que Ya llego ya Y maneja con la mano Manco todavía Manco Y vine en moto todavía Vine en moto A ver tu brazo Lesionado Con la relación Tengo mil soles ¿Y cómo se te lesionado? Ingrid se mataba Se me ha estirado Pero yo no puedo estirarlo Normal Puedo estirar así O que se ha vuelto más delgado Si delgado se vuelve Un poquito Meté un brazo Hasta la paja Hace mal Te he dicho Un brazo recio Y el otro flaco Y ahora sí Jentita Nos vamos a ir A un lugar Que es muy conocido Acá en la ciudad Que es un cementerio En donde En donde el cual Venden ahí Y te ponen todavía El lagarto En la parte Donde puedes estar mal Y el lagarto Dicen Que tiene propiedades Antiinflamatorias Que te cura Milagrosamente De estirones Algo mágico No se sabe todavía Hoy día vamos a probar Este brazo Este brazo Es el que está bien Y el brazo que está mal Raquito Y eso que hoy día Se sacó el yeso Y estaba mal Estaba Estaba delgada Su mano Entonces Como primer paso Que tienen que hacer Es comprarse ¿Qué te compraste? La venda ¿No? Porque Te ponen el lagarto Y tienes que ir Con tu venda Para que ahí mismo Te lo puedan Te den vuelta Con eso También creo que Periódico También te ponen Creo No me acuerdo bien A mi papá Le pasó algo así Parecido A él También se dislocó El codo O el hombro Me parece O esa parte De acá Ah Entonces Tú te has estirado Estiramiento Ya Entonces tu hueso No se salió Por un costado Porque el de mi papá Sí, se cayó Y el momento Que se levantó Su hueso estaba salido No, su hueso estaba salido Y ahí se puso Este Nos dirigimos En dirección Al cementerio Si es que hay lagarto Todavía está Si es que hay lagarto Todavía Porque No, normal Hasta las 5 O sea De ver La pregunta del millón es ¿No debería estar yo manejando? Si, tú estás mal de la mano Sí, igual No, pero sí manejo Pero Como ya estoy recuperando Ya Pero ahorita Con una mano nomás Sí, normal Con esa gente Ya saben Si muero El culpable Ahí hay de chamear Con una mano ¿Ahí hay de chamear Con una mano? No Con ya se estaba Lo que ahora Lo que ahora vamos a hacer Es vamos a tratar De acercarnos Pero vamos a tratar De no grabar Tan Tan A distancia corta Las personas que están ahí Los encargados Los que venden lagartos Porque Que al parecer Son un poco tímidos O tal vez reaccionan De mala forma Pero no Primera vez Soy virgen Primera vez Es virgen Primera vez que se va a poner lagarto Y ahora para los que no saben O se preguntan ¿Qué le pasa con su brazo? Estaba jugando partido Y estaba un pata Con sobrepeso Y se empujó Y se cayó Y se rompió el ligamento Entonces Lo del lagarto Va a tratar de hacer Como tipo Una curación rápida Para su brazo Para que pueda Para que pueda ayudarlo Vamos a ver Ya llegamos al cemiterio No hay ni un lagartero ¿Hay donde te la ponen? ¿Lo tengo que llevar? De ahí Te sesiono por ahí Por donde está la camioneta blanca Por ahí Ahí te da Hay dos Sí, hay varios Sí, hay varios Están con mochila Los que están con mochila Son los que tienen Los que tienen Lagartos ¿Acá pone? ¿O me lo tengo que llevar? ¿Llevar eso? No vale No, acá me lo tengo ¿Cuánto cuesta la vaga? ¿Aca mismo la pongo? ¿O estamos que vamos a tener un lugar? No, ahí mismo ¿Sí? ¿Qué tal? ¿A cuánto está? El pez de 10 y de 15 De 10 y de 15 Es para la parte Ponte grande Pez grande Paso, vale ¿Cuál quieres pez? ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? ¿Para el tamaño de ese? La colocáis 20 Así con 2 50 sería todo ya 2 son 15 Son 30 Más la colocada 20 50 sería todo Así con 2 pez Algo menos pez No, ahí es grande Está buena Chito ¿Y dónde traes Alberto? Estamos donde trae chacro Ya Ya, pez Ponte pez Tienes que manerte 2 ¿No? Tienes que manerte 2 No, tampoco Algo menos pez Algo menos Por tu lado anda ahí Por tu lado va a venir Ponte 2 Porque te hagas el pez Está hinchado No solo quedé hasta acá Pero algo menos pechino Tienes algo remolido Así sería pecado Ya no hay pechapá Está escaso pechapá A 40 siquiera pez No, a 50 Todos son 30 20 siempre la colocamos 45 pez No, no Hace mal darte la vista No hay que poner la mano Hace mal darte la vista Cuando uno mata Hace mal la vista Hace mal darte la vista No hay que poner la vista Este Este No hay que ver No había un caseo Que sabe poner pez Poso te digo pez Me sabe poner algo menos pez 45 te puedo hacer Volviendo Yo comparto un poco Mi temita con el Mi temita con el Mi temita con el Y todo Todo arranco Ya pez No lo voy a poner Por ejemplo Todo este cojo Hay pez Me está la muerta Y ahora van a m*** la lagarta Ay, tienes que pagarme Tienes que pagarme ¿Qué me ha sacado? ¿Qué propiedades curativas tienen? A parte desinflamatoria Está concentrado, está concentrado En mi brazo Me está hinchando A la m*** ¿Y acá te ha inyectado? ¿Qué te ha hecho acá? Fíjense ¿Siempre se le pone eso? Sí Echa también como camilla Creo Es de acá El cojo Acá 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 Te he puesto 3 Es como que es Acá Acá No te he puesto 2 2 2 Hay que dejarle Unos Quiero colocar 2 Acá Acá te falta 1 Unos Uno más ¿Aca? Hay que dejarle bien ¿Dos no se ve bien? Uno más Ponte acá Qué dejarle bien Unos y ya te va a chucar Ya se ve Aquí ¿Qué tal? ¿Qué se siente? ¿Calor? Es caliente creo, ¿no? ¿Y cuánto tiempo le tengo que sacar de acá? 5 horas. ¿5 horas? ¿Y no puedo tocar agua? Esa parte más que todo. Ah, esa parte. Vendo. Vendo, ¿cuánto? ¿La cola está acá o no? ¿Se mueve? Ya. Suave. Lo voy a manejar creo. Sí, pero tú manejas. 5 horas tengo idea. Sí, pero creo que no tienes que sacar agua. Un día creo. Bueno, así le dijeron a mi papá esa vez. Ahí está. A ver. Ya listo. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Siento raro. ¿Se siente caliente o frío? Está que se mueve el lagarto. No, si se mueve creo. Si se mueve tiembla así. Porque está agonizando todo. Se va agonizar media hora y después va a morir. Es caliente creo. Pero si se mueve. Pero da cosa. Cuando lo saques te va a dar más cosa. Sí, pero como yo a mí me voy a pinchar todo. Chuyo. A miedo sin miedo. Bueno, ahora yo empecé a manejar porque creo que ese no va a poder manejar. Por lo que está mal de su codo. Por seguridad no vas a manejar. Bueno, ahora estamos al mando. Somos pilotos. ¿Y qué parte está hinchado acá? Toda esta parte. ¿Tú cómo te caíste? Acá. ¿Te caíste de codo así? Sí. No, más o menos. Ese así, un empujón. Ya. Así. Rebotaste del piso con el codo así. Sí, más o menos. Cuando puse mi mano. Ya. Con el peso de la fuerza corriendo. Me la llevó como. ¿Pero la caíste sigue de frente o detrás? No, o sea. El pata me vino de atrás. Ah, y el vino te empujó por la espalda. Sí, yo estaba corriendo. Me llevaban unos tres personitos. ¿Le llevaste tres? Un jugadorazo. Mira, como vieron. El pata no es de hablar tanto. Es más un poco callado, reservado. Y bueno, están ahí. Siempre están con mochilas. Y también nos percatamos que tenía tatuajes, ¿no? Tenía su reloj. Su reloj mejor que el que yo tengo. Que todos tienen. ¿Mi reloj tenemos? El pata es su reloj de oro. Sus cadenas. Voy a vender lagartos, mi número de cosas. Ya está su número. Si uno quiere llamar. Ahí está. Vamos a ver primero si la hace bien. Porque cada tres días vendremos nuevamente. Aunque él dice cinco horas, ¿no? Cinco horas. Cinco horas, pero después de... Ya digamos, mañana. Pasamos ya debe estar bien, ya. Imagino, ¿no? Ya estoy bien. Entonces, pasamos mañana y vamos a ver el resultado. Si no estoy bien, le chanco la cabeza con mi mano mal. Acaba de temblar ahorita su mano. Está que tiembla. Que le sacude el lagarto. No puede mantenerse. Ya llegamos a su casa. Encontramos siempre lo que les dije y... Se nos queda guardar el carro. Porque él ya no va a salir hoy día a trabajar. Va a sacar mi moto y... Me voy a ir porque ya tengo otras cosas que hacer. Bueno, ahora sí, nos despedimos por esta. Que es la primera parte. Porque vamos a venir pasado mañana todavía. Para ver qué tal va a quedar el brazo. Su brazo mira. El brazo mira lo sorpreso. Vamos a ver qué tal va a quedar después de que le saquen el lagarto. Porque tú mismo estás a sacar, ¿no? Yo mismo tengo que sacar el pedo. Acá 5 horas ahí. Está casi, mira. El otro brazo mira. ¿Cómo está? Ya, es que nos vemos pasado mañana. Ahí nos vemos. Ya, ya. Nos vemos nuevamente a él. Y vamos a ver su versión. Ahora sí. ¿Qué nos dice de lo que le pasó? Dale, Júpiter, compadre. Está bien, güey. Ya. Ya. ¿Cómo es en la versión? Que... Sí, ah. ¿Qué tanto por ciento te mejoró el lagarto? Un 80%. O sea, al día siguiente ya pude manejar todo normal. Ya podías, ya. Ya. Normal. Normal, pero no sea así. Y lo que debería ser. Ah, ya. Solo que no puede ser mucha fuerza. Pero puede ser normal como sea. ¿Recomendarías a la gente el lagarto? Sí, normal. Recomendarle. Super natural. En internet hay mucha información acerca de las propiedades curativas del lagarto, pero acá podemos ver en un caso real que sí ayuda bastante. De alguna u otra manera te sana, ¿no? Tienes un estirón o algo, ayuda a tu sanación más rápido. Nos vemos en otro video. Suscríbanse, dejen su like y comenten el video qué tal les pareció. Y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. 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 Chau.